Ah, eso está gigante. ¡Vamos! En Banas Sports, Mr. Kevin Keech, y su excelente, Mr. Martín Pizcarra Gallego, Presidente del Partido del Perú. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Nosotros celebramos los increíbles logros conseguidos por estos notables atletas, su fuerza, su velocidad, su habilidad, su coraje, ambición y empeño, su humildad en la victoria y su dignidad en la derrota. Por lo tanto, atletas de América nos han mostrado cómo vivir y competir con los valores de lo indígena, amistad, excelencia y respeto. Gracias. 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 Gloria, te parece el grito de mi papá, te parece el grito de Gemma. El grito de Gemma, te parece el grito de Gemma. 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 Ladies and gentlemen, Gemma. El grito de 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 Gemma.